Hoy traemos una pequeña revisión de lo que tiene la caja del ratón MX Master 3S de Logitech. El empaque de Logitech la verdad es que siempre es bastante instructivo, está muy bien ilustrado. Vamos a echar un vistazo a ver qué tiene la caja dentro. También podéis ver que aquí mismo indica también lo que contiene la caja por las instrucciones, el conector, el ratón y demás que ahora veremos. Es un dispositivo que se puede configurar en varios sistemas como Windows 10, Mac OS, iPad OS, Linux, Chrome, Android... Una de las características más resaltables de este ratón es que con un minuto de carga tenemos tres horas de uso y con la carga total hasta 70 días. Una de las diferencias más resaltables quizá de esta nueva versión de la 3S respecto a la 3 es que mejora en cuanto a los clics, es mucho más silencioso y también es muchísimo más sensible. Estamos hablando que el fabricante asegura que el ruido es un 90 por ciento inferior al de su predecesor. Podemos también decir que este nuevo modelo incluye un sensor de 4.000 y 8.000 puntos por pulgada, incluso funciona en cristal. Son ratones enfocados más al trabajo de diseño, edición de fotografía y demás y no tanto al gaming. Una de las cosas que me llamó bastante la atención es que la rueda central usa una tecnología llamada Mac Speed Electromagnetic que es capaz de recorrer mil líneas por segundo de forma precisa. No olvidemos, como siempre digo, que bajando el software original del fabricante desde su página web oficial, dispondremos de muchísimas más características. Al igual que el teclado, disponemos de tres botones también y podemos configurar hasta tres equipos distintos. Lo podemos usar mediante el Bluetooth normal o a través del adaptador USB. Aunque en este vídeo no os voy a traer una demostración ni una configuración, simplemente era comentar un poco las características principales y ver qué es lo que tenía la caja y ver el producto, qué tal acabado tiene, qué calidad y demás. En un vídeo posterior, dentro de un tiempo, pues haré una prueba conjunta con el ratón y el teclado para comprobar su funcionamiento, por ejemplo editando un vídeo o una fotografía. Disponemos de una distancia en América de 10 metros y de siete botones, incluyendo el botón para el pulgar y para los gestos. Estos dispositivos han sido el resultado de un estudio bastante prolongado, que también hace pues que cuando usemos el brazo no dote una postura forzada, no nos duela el cuello, no nos duela la muñeca, el codo y como habéis podido comprobar, la verdad es que encaja perfectísimamente en la mano. En resumidas cuentas, es un producto que, tanto por su autonomía como por su diseño, durabilidad y calidad de acabado, es 100% recomendado. Así que, muchas gracias por ver el vídeo, déjame tu like para saber si este contenido ha sido de tu gusto, nos vemos en el siguiente, un abrazo, chao.